Moscú 15 de junio de 2018 092.19 2.50 El mexicano César Ramos dirigirá el debut de Brasil en la Copa del Mundo, el domingo ante Suiza, informó el viernes la FIFA. Ramos, de 34 años, es el único árbitro de su país designado para el Mundial de Rusia. El mexicano dirigió la final del Mundial de Clubes de 2017 entre Real Madrid y Gremio. La FIFA dijo el viernes que Ramos será secundado por sus compatriotas Marvin Torrentera y Miguel Hernández. El cuarto árbitro será el panameño Gabriel Victoria. Apoya al Trieste 2018.